Se hizo el ascenso a generales, a brigadieres generales y a mayores generales de los diferentes oficiales que representan las fuerzas militares de Colombia, es decir, al ejército, a la armada, a la fuerza aérea y a la policía. Y se realizó y tiene ahora el clámite ante la plenaria del Senado que lo debe ratificar.